Muy buenas tardes, mi nombre es Johnny Villalueva Rocha. Actualmente estoy desempeñando el cargo de representante notario del Tribunal Supremo Electoral del Estado Plurinacional de Bolivia. El rol fundamental es de dar fe que las elecciones acá en la provincia de San Luis se han realizado con total normalidad. Y con total transparencia. Actualmente acá en la provincia de San Luis tiene 390 personas habilitadas para votar, las cuales han sido distribuidas en dos mesas. La mesa 1 o la 1674 y la mesa 2 la 1675. De las 390 personas que están habilitadas para votar acá en la provincia de San Luis, son alrededor de 80 personas de Villa de Merlo. Y unas 50 personas de Villa Mercedes, las cuales se han organizado de tal manera que, por ejemplo, el caso de Villa de Merlo, han llegado recién al mediodía en un colectivo aproximadamente 20 personas. Para eso tuvieron que tramitar el permiso de circulación nacional. Al mismo caso también pasó con la gente de Villa Mercedes, que los cuales vinieron alrededor de 15 personas. Por ahora la jornada electoral, como nosotros decimos, está siendo como una fiesta. Porque la verdad, nuestra comunidad boliviana lo está festejando de la manera en que viene a emitir su voto, cumpliendo su rol como ciudadano boliviano. Después, entonces, en las mesas hubo una apertura a las 8.45 de la mañana. Esto tiene que ser durante nueve horas. Entonces estaremos cerrando las urnas a las 15.45, donde se ha particionado en dos grupos. Grupo de turno mañana, son con terminaciones del DNI argentino, de 1 al 5. Esa es la primera tanda. Y el turno tarde, determinaciones 6, 7, 8, 9 y 0. Actualmente, hasta esta hora, que son cerca de la 1 de la tarde, y ya estamos en cuatro horas de trabajo continuo, ya va aproximadamente entre el 45 y el 50% del electorado que ya vino a emitir su voto. Tenemos que agradecer en gran medida al gobierno de la provincia de San Luis, específicamente al gobernador Alberto Rodríguez Sá, que nos dio toda la posibilidad y nos abrieron totalmente las puertas para que esta elección se pueda realizar sin ningún problema. Para lo cual, el Ministerio de Educación nos volvió a brindar como recinto electoral la Escuela Normal de Niñas Pablo Domínguez de Bazán. El Ministerio de Salud nos está cooperando con gente del área de salud, que nos ayuda siempre a que podamos mantener este distanciamiento social, la parte de la sanitización. Tenemos el Ministerio de Seguridad, junto con la Policía Federal, que nos está custodiando desde que fue el inicio de la etapa de la jornada electoral. Después tenemos que agradecer al colegio, con todo el personal de la seguridad comunitaria, que nos está cooperando en el control de egreso e ingreso de las personas. Entonces, tenemos alrededor de unas 20 personas que están trabajando para que todo esto salga de la mejor manera, siempre respetando las medidas de bioseguridad. Imagínense que hace rato, justo empezamos a las 8.45 de la mañana y estuvimos como hasta las 11 de la mañana, así, con mucho movimiento, porque el hecho de que se demoró un poquito la apertura de las mesas, por el hecho de que teníamos que controlar cada detalle para que todo salga bien, hubo bastante movimiento. Y cuando eso de las 12, 12 y media, estábamos todos tranquilos, y llega el colectivo de Villa de Merlo. Usted hubiera visto las personas bajando con la bandera de boliviana, felices de haber venido a poder emitir su voto como ciudadano boliviano. Aquí estaban flameando como tres banderas de los propios compatriotas bolivianos. La verdad que justo en ese momento uno ve, vienen las señoras con sus hijitos, señoras de edad, entonces uno la verdad llega a ver eso, y a eso es a lo que uno puede decir la democracia, ¿no? Cómo uno, la persona se manifiesta en el sentido de que quiere ir a ejercer su derecho. En ese sentido nosotros, lo único, como personal del Tribunal Supremo Electoral, lo que hacemos es, hicimos ese dato, fue atender en la mejor medida, es decir, lo más rápido posible, cosa de que ellos puedan retornar sin ningún problema a Merlo. Pero la verdad que fue un momento inolvidable, que yo creo que va a marcar acá, una de las elecciones que se ha realizado de Bolivia acá en la provincia de San Luis.